Anita Santibáñez está con Radio Fuego. Enciéndete. Gracias, gracias Buaraz. Callejón de Bailas. Ya vienen más artistas en el escenario. Nos vamos con este tema que dice y suena de esta manera. Primicia para ustedes. Primicia. Vamos Juancito Pariona. Haga llorar ese bajo. Así. ¡Va a lo juicio! Gracias Buaraz. Te decimos de todo corazón. Sabe Dios cuándo regresaremos. Pero yo siempre lo llevaré en mi corazón. Ustedes vivirán en mi recuerdo. Así como dice esta canción. ¡Gracias! ¡Eso! ¡Gracias! 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 ¡Epa! ¡Ey! 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 ¡Mambariona!